Buenos días a todas y a todos. Viernes 8 de septiembre de 2023 en esta sede de Educación Superior. En el barco de la celebración del 33 aniversario de esta Casa de Estudios, queremos compartir tan emotiva celebración por distinguir a quien por su gran pasión y compromiso a favor de la educación superior en el periodo 2012 a 2019 como director general de esta Casa de Estudios y de ayer estar con nosotros. Sea usted bienvenido, licenciado Sergio Mancilla Guzmán. Nuestro director general de esta Casa de Estudios del Tecnológico de Estudios Superiores de EKTP, doctor Pablo Beto. Director académico, maestro Armando Arjaldés Martínez. Maestro Roberto César Nepomuceno. La directora de vinculación y extensión, licenciada María del Rosario Realzola Reséndiz. El director de apoyo y desarrollo académico, maestro Jorge Rojas Sánchez. El director de administración y finanzas, licenciado Antonio González Valadez. El titular de Abogacía General e Igualdad de Género, licenciado Adolfo Castillo Rey. La directora de la Unidad de Encarnación, maestra Cristina Pérez Ayala. Al jefe de la División de Ingeniería Neuronáutica, maestro Ángel Hernández Estrada. Queremos también saludar de manera muy especial a la distinguida familia que le acompaña en este día tan importante, licenciado Sergio Mancilla. Queremos recibir con un fuerte aplauso a la maestra Delia Guadalupe Leal Velasco, esposa de nuestro ministro. Licenciado Gabriela Mancilla, hija de nuestro galardo lado. Licenciado también a Martínez, familia de nuestro galardo lado. Quiero con el permiso de ustedes destacar a todas y a todos quienes se encuentran aquí, como invitados, todas y todos los especiales, que hoy han sacado también espacio en nuestras actividades de actividad profesional. Por eso queremos saludar al licenciado Gilberto Vega Ugal. La maestra, Pineda Pineda Olvera. Al maestro, Carlos Serra del Valle, y su esposa. Al maestro, Héctor Rodríguez Carmona. Gracias por estar aquí, licenciado Josué Valdés Hueso. Muchísimas gracias. No podemos dejar de resaltar a quien el día de hoy también, como jefas y jefes de división, nos tracen el favor de acompañar. Maestra Judit Cervantes Ruiz, de la división. Maestra Verónica Martínez Martínez, jefa de la división de Ingeniería en Gestión Empresarial. Maestra Estela Acevedo Arcos, jefa de la división de Contaduría. Maestro Juan Carlos Bretón Posas, jefe de la división de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica Industrial. Maestro Daniel Zenillo Román, jefe de la división de Electrónica. Su servidor, José Luis Chávez Rojas, de la división de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Quiero agradecer la oportunidad también de esta agenda en las ocupaciones profesionales por estar con nosotros a nuestro distinguido exdirector de esta casa de estudios, doctor Víctor Manuel López López. A nuestras jefas y jefes de departamento de esta estructura administrativa, muchas gracias por estar también acompañándonos. A todos, muchas, muchas gracias. Se encuentran también con nosotros los integrantes del Consejo Académico de esta división de Ingeniería en Aeronáutica. Por eso, saludamos al presidente de la Academia de Ciencias Básicas y Administrativas, maestro Juan Carlos Contreras Guzmán. Al presidente de la Academia de Ciencias de la Ingeniería, maestro Cuauhtémoc Rafael González García. Al presidente de la Academia de Ingeniería Aplicada, en Aeronáutica, maestro Luis Antonio Jiménez Ponce. Queremos, de igual manera, agradecer a los medios de información que el día de hoy nos hacen el honor de acompañar. Muchas gracias por estar con nosotros. De manera también muy especial, queremos saludar al representante del Capitán Alfredo Velázquez Jiménez, director general de la Escuela de Aviación, al licenciado Emilio del Güey García. Gracias. Al presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, ingeniero Jesús Navarro. Gracias. En representación del director del Conalep de Aeropuerto, quien dirige esta tarea, que es el ingeniero Alberto Rebollo Ayala, nos acompaña el licenciado Rubén Reyes García. A nuestros estimados estudiantes, estructura docente, y todo este equipo que conforma esta casa de estudios, queremos reiterarle la gratitud por estar aquí. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar continuidad, quiero pedir que para la exposición de motivos, haga uso de este micrófono, nuestro director académico, el maestro Armando Alcalde Martínez. Muy buenos días. Este es un gran día, un día muy especial para la comunidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Y con el permiso de nuestro director general, el doctor Pablo Bedoya López, damos la más cordial bienvenida al licenciado Sergio Mancilla Guzmán. Estimada comunidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. En el marco del 33 aniversario de nuestro querido Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, un día lleno de significado y emotividad, nos encontramos aquí para rendir el más sincero acto de agradecimiento y reconocimiento a nuestro distinguido y muy distinguido ser humano, al licenciado Sergio Mancilla Guzmán. Su trayectoria profesional, rica y diversa, es testimonio de su compromiso incansable con el servicio público y la educación de caridad. Sergio Mancilla Guzmán ha dejado una huella imborrable en cada etapa de su carrera, destacando en diversos roles como diputado propietario, subdelegado general de gobierno del entonces Distrito Federal, presidente municipal constitucional de Naucalpan Estado de México, director de Relaciones con Entidades Federativas del Centro Nacional de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, asesor del jefe del Departamento del Distrito Federal, secretario del Trabajo y de la Previsión Social del Gobierno del Estado de México. Además, su contribución académica se refleja en la autoría de varios libros, incluyendo el municipio mexicano en umbrales del Nuevo Milenio. Su dedicación a la educación superior quedó sellada durante su periodo como director general de esta Casa de Estudios, de 2011 a 2019. Durante esta etapa, se lograron avances significativos que hoy celebramos con profundo agradecimiento. La oferta educativa se favoreció con un enfoque en los programas de ingeniería aeronáutica e ingeniería en gestión empresarial, así como la consolidación de la maestría en gestión administrativa y la maestría en eficiencia energética y energías renovables. Se alcanzaron metas de calidad incluyendo la certificación del TSE bajo la norma ISO 9001 y la acreditación de los programas de licenciatura, así como el reconocimiento de COMESID para los programas de posgrado, incluyéndolos en el PNPC. El impulso a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico se convirtió en una prioridad y se establecieron valiosos convenios nacionales e internacionales para la movilidad de estudiantes y de docentes, creando oportunidades de enriquecimiento académico y cultural, donde durante su mandato 16 generaciones de ingenieros y contadores públicos y maestros en ciencias e ingeniería ingresaron, llevando consigo la formación de excelencia que caracteriza a esta institución. Pero más allá de sus logros profesionales, Sergio Mancilla, don Sergio Mancilla Guzmán, es un líder excepcional, es un ser humano ejemplar. La relación laboral que se forjó en los días de trabajo se transformó en una amistad arraigada en el respeto mutuo, en el compromiso por el bienestar de la comunidad TSE. Hoy, gracias a la iniciativa de nuestro director general, el doctor Pablo Bedoya López, y en respaldo ferviente de la gran comunidad del TSE, reconocemos con profundo cariño y gratitud el trabajo sobresaliente de don Sergio Mancilla Guzmán en su periodo como director de esta Casa de Estudios. Su visión, liderazgo y responsabilidad hacia el bienestar social y el ambiental han dejado una huella imborrable en nuestro tecnológico. Por eso y por ello, en este 33 aniversario del TSE, es un honor nombrar el edificio principal de la carrera de ingeniería aeronáutica con el nombre distinguido licenciado Sergio Mancilla Guzmán como tributo a su incansable labor y a su legado de nuestra institución. La placa conmemorativa se colocará en estos momentos que representa nuestro agradecimiento eterno. Estimado maestro Sergio Mancilla Guzmán, este reconocimiento es reflejo de la admiración, el aprecio que sentimos por usted. La contribución al TSE ha sido invaluable y su nombre queda impreso en la historia de esta institución como un símbolo de excelencia y dedicación al servicio público y a la educación de calidad. Ciencia y tecnología para el bienestar social. Muchas gracias. aplausos Muchas gracias. Gracias. Ahora es momento de poder invitar a nuestras autoridades de este presidium e invitadas todas y todos en acompañar a nuestro galardonado a la revelación de la placa como testimonio de gratitud rogando que al término de esta revelación puedan ocupar sus lugares de origen para dar continuidad a nuestro programa. Así es que que pedimos en este momento puedan descender nuestras autoridades de este presidium para ser acompañados a el lugar donde se deberá la placa. Muchas gracias. Gracias. En estos momentos a las autoridades del Tecnológico de Estudios Superiores de IJADP con este desigualdito y cuidado y ganado a los presidenciales de los centros y de a los grandes a nuestra dirección nos acompaña aquí al frente y en un lugar destinado y se encuentra en su publicado. Gracias. ¡Bravo! 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 El papel de disculpido a lado de los lados que se encuentran estudiantes representantes de los grupos 18-101 18-201 18-401 18-501 y 18-701 con sus respectivos docentes. A todos ustedes alumnos, docentes muchas gracias por acompañarlos. ¡Bravo! 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 Segunda de estudiantes representantes del equipo imperial GOS desea que se encuentran también de esta parte posterior a la fotografía gracias estudiantes por estar con nosotros. Estudiantes representantes del equipo RK-TS experimentar también muchísimas gracias profesores de tiempo completo que siempre han apoyado también a esta división me quedan todas y todos muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para todas las personas. ¡Bravo! ¡Bien! 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 Muchas gracias. Sinceramente, esta iniciativa, mi deferencia, imperecida, verdaderamente imperecida. Muchas gracias, señor director, por general, porque su personalidad es reconocida y se distingue por su generosidad. Creo que en el caso de un modesto amigo, por señor, se le pasó un poquito la palabra. Muchas gracias. 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 Independientemente de la naturaleza importante del desarrollo del tecnológico, que ojalá podamos comentar más adelante, yo quiero decirles que desde un principio de servicio al favor de este tecnológico y con el privilegio de estar a sus órdenes siempre, sí sentí muy incorporado el enorme valor de por qué la familia Tese. Por qué la familia Tese, a veces nos preguntamos, por qué se pone tan de relieve, porque los mexicanos tenemos un especial aprecio por el sentido de la provincia. Probablemente es la institución que más respetamos, que más procuramos, que más propiciamos, y porque indudablemente este tecnológico tiene todas las cualidades, emocionales, esfuerzos compartidos, de proyectos que los han enlazado desde todos estos años y para siempre en un recuerdo en un recuerdo en un recuerdo de lo que pudimos sentir como emoción de conjugar esfuerzos en este tecnológico de estudios superiores del gran nivel. Y a nosotros nos confrontamos con gran satisfacción cuando decimos, yo también pertencí y yo también pertenezco a la gran familia del tecnológico de estudios superiores. Gracias. 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 Los invitados de la Universidad, serán muy bien, antes de pasar el principio, a observar esta batería de fotos, de triunfos, de logros, en el periodo avanzado que se ha logrado en estos programas. Gracias. 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 Bueno, pues esta fue una transmisión de origen en vivo desde el lugar, desde el Tecnológico de Estudios Superiores de Quietepec en donde se rindió un homenaje. se rindió un homenaje se rindió un homenaje a don Sergio Mancía que fue el director de la Iguala fue el director pues se le rindió un homenaje porque el servicio del área de aeronáutica lleva esos homenajes desde el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec desde aquí donde se rindió un homenaje al maestro Sergio Mancía Hernández que fue el director de esta institución un hombre de gran prestigio de gran reconocimiento y el edificio de aeronáutica hoy lleva su nombre gracias en un momento seguimos con una entrevista con Manuel Tobron Lara con el enfoque y el CERNATIS gracias